Desde este miércoles y hasta el domingo se llevará a cabo el Abierto Internacional de Cancún de Nado Sincronizado, donde participarán la jalisciense Nuria Diosdado, la yugateca Karem Machach, así como el equipo de primera fuerza, el cual integra la también jalisciense Amaya Velázquez Bejarano. Para la dupla mexicana Diosdado y Achach, este certamen servirá de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Río, y para el equipo será la antesala del Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Natación de Budapest 2017. La selección nacional está integrada por Teresa Alonso, Samantha Rodríguez, Jessica Sobrino, Regina Alferres, Wendy Mayor, Samantha Flores, Ellen Castillo, Miranda Barrera y Renata Calderón. La actividad comenzó con las pruebas de figuras para las categorías infantil y juvenil, equipo libre y solos junior.